No sabemos cuánto tiempo estará seguido. Aquí tienes tu pasaporte y el billete. Solo de ida. Mira, te voy a decir una que a mí me fascinó, que es el agente Topo. O sea, a mí esa película me volvió loca, ese hombre lo adoro, y de hecho me di cuenta más adelante que no es una película, sino que es un documental ficcionado. Entonces, me sorprendió bastante. A mí el Topo también me gusta mucho, me gusta mucho, pero creo que salió demasiado. A mí el cine de espías, el género en sí, esto de hacerte pasar por gente que a lo mejor no eres, o tener que pasar oculto por los sitios demás, me ha gustado siempre mucho. Hasta que no nos des las coordenadas del Jórdano, me darán sacarte. Haibala Ahmed Yadali, contada por la CIA, DGED, MI6, DNI. El rumor es que ya estás una lección. Ahora mismo estamos más interesados en ubicar la Jordania. ¿Quieres vivir en algo? Bueno pues, mi personaje, que es Haibala, el saharaui, es una especie como de espía freelance, que va trabajando un poco para el mejor postor. Está absolutamente solo en la vida, y ha decidido tomar esta forma de vida y tiene la misión de localizar a un personaje que se llama el Jordano y justo coincide con el personaje que ahora se explicará, Mina, que tiene precisamente la misma misión. Y bueno, mi personaje es Melika, que es una chica de Ceuta, que básicamente lo ha perdido absolutamente todo con un acto terrorista y al final la Europol la capta para poder adentrarse en Raka y captar al Jordano. Y ahí se entrelazan los personajes de Álvaro y Neil. No, no, decorado no era, pero sí que es verdad que tuvimos la suerte de estar ensayando, coreografiando perfectamente todo porque dentro de esa coreografía sucia tenía que haber un orden obviamente porque al final podía ser literalmente un caos. Pero sí que es verdad que yo me lo pasé muy bien. De hecho, yo con Gerardo, me acuerdo que me decía Gerardo, venga, descansa, que están las especialistas. No, no, es que lo quiero hacer absolutamente todo porque al final, ¿cuántas veces vas a tener la oportunidad? Y sobre todo, ¿cuántas veces vas a tener la oportunidad? Que me gusta que lo recalques de ver en pantalla a dos mujeres reventándose a hostia limpia desde las entrañas y eso es algo que a mí me ponía constantemente. Pero sí que es verdad que no era un plato, o sea, que las paredes, o sea, era lo que había y teníamos que ajustarnos dentro de la coreografía que de hecho el especialista sí que había estado allí, pero habíamos jugado un poco con la coreografía en la sala de ensayos. Cuando tú llegas ahí tienes que adaptarte a lo que hay, lo hicimos en el mismo momento, pero bueno, dentro de la seguridad, obviamente, que nos acompañaron todo el equipo, que es maravilloso, pero para mí fue, vamos, de las mejores aventuras que yo he tenido en mi primera película como protagonista en este momento. en este momento. ¡Oh! 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 Fue increíblemente fácil desde el principio, más allá de cómo es él como persona, siempre estuvo a favor de ensayar todo lo que pudiéramos para estar cómodos con todo lo que teníamos que hacer. Es una enciclopedia andante, es un gusto conversar con él, sabe muchísimo de lo que está contando. Nosotros, la película, está basada en el libro de Tomás Bárbolo, pero sí que es verdad y teníamos esa herramienta para poder trabajar, pero sí que es verdad que Gerardo sabe muchísimo de todo el mundo islámico, de geopolítica y ha sido un verdadero placer poder trabajar con alguien que sabe tantísimo de cine y no solamente de cine como Gerardo. Sí, sí, sí. Y aparte también para mí es un director que te escucha. Está constantemente escuchando nuestras opiniones, se genera un debate también interno dentro del set, que yo creo que es algo súper interesante y tener esa confianza del director al final lo que realza, yo creo que te tiras a la piscina porque sabes que siempre va a haber alguien que te esté recogiendo desde la manera más honesta posible y artesanal de esta profesión. No, yo por supuesto, cuando ya tienes una película que está basada en un libro intentas respetar el trabajo que ha hecho el escritor al máximo. Luego efectivamente hay una adaptación del guión y luego está el día a día del rodaje, que siempre surgen cosas que vas añadiendo por aquí o modificando por allá, pero en principio en ambos casos hemos intentado respetar todo lo que había en la novela, claro que sí. Yo en mi caso sí que es verdad que con Melika he intentado obviar eso porque ella obvia eso. Quiero decir, al final tampoco sabe qué es lo que le depara y he preferido intentar trabajarlo recreando cómo sería yo en esas situaciones, a nivel imaginario constantemente. Entonces, ha habido referencias, ya han habido partes de esencia, pero a nivel de trabajo actoral he intentado también alejarme para también recrear otro tipo de personaje y otro tipo de Melika, claro. ¿Cómo voy a casarme con un hombre que no conozco? Si no te toca lo que quieres, quiere lo que te toca. ¿Qué ha pasado ahí? Esa era la intención. La intención era efectivamente lanzarles al público una pregunta en lugar de ir a lo obvio. De hecho, en el guión estaba planteado que efectivamente se veía como... Bueno, empezaban a besarse y demás y entonces ya se sobreentendía que efectivamente ahí pasaba algo. Y precisamente en el proceso de los ensayos estuvimos hablando y surgió, y si dejamos esto en la incógnita y mostramos lo que ha podido suceder pero de una forma como mucho más sutil, para que no sea tan obvia la opción. Y a todos nos pareció muy interesante y así está la película. Pero también, cuando rodamos esa secuencia, a mí me parecía muy interesante esa lucha que teníamos constantemente y de repente cómo esa lucha, desde la mirada, ya empieza a florecer con Melika. Un deseo. Un deseo desde la lucha. Entonces yo creo que eso es mucho más interesante que luego ver en pantalla a veces un poco el acto sexual. Y que es un deseo raro porque además es un deseo que parte también de la desesperación de los dos, de la situación, el entorno en el que se encuentran. Son dos personajes que están absolutamente solos y de repente a lo mejor, como decía Mina, a lo mejor en esos ojos del otro que tienes delante encuentras a lo mejor una ventana hacia algo de calidez a la que no estás acostumbrado. Y ese deseo, pues decíamos, ¿desde dónde viene todo eso? Porque tampoco han tenido demasiado contacto. Sí que es verdad que hay algo que les une que es la compasión hacia el personaje que interpreta Sara Wider. Entonces queríamos que fuera una cosa efectivamente un poco más rara, por decirlo de alguna forma. Y presentar esa pregunta al espectador para que el espectador también forme parte de la película en cuanto a qué mensaje acaba llegándole en base a lo que a él también se le genera en la cabeza, ¿no? A él o a ella. Entrando en 5, 4, 3, 2, 1... Yo ya con el árabe he tenido bastante. No sé si me gustaría en ruso hacer algo así. No, pero... Pues fíjate que yo creo que son dos personajes que podrían continuar contando historias. Yo creo que además a mí una cosa que me gusta mucho de lo que hace Mina al final de la película que es que parece que después de todo lo que ha sufrido hay un punto de disfrute, al final como una especie de enganche a ese tipo de vida, algo... No sé si adrenalínico, pero sí que se le respira, ¿no? En esa mirada que hace Mina con Melika al final. Y él creo que también está a ese punto. Él ha dejado toda su vida atrás. Está en un punto de continuo salto al vacío. Y creo que podrían trabajar muy bien ellos dos juntos en alguna otra historia. Sí, sí. Yo haría un poco como White Lotus, ¿no? Que de repente cada temporada están en un país, en un continente distinto. Y para mí sería, vamos, fascinante, fascinante. Y con este hombre al lado, pues... Todo es bienvenido, Álvaro. Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Bueno, mamá. ¿Qué está pasando? ¿Quién trabajas? ¿Quién trabajas?